Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más y compartiéndoles aquí ahora un video con información de cómo trabajan los puntos en Victoria's Secret. Déjenme decirles que yo no soy una experta en esta tienda, pero cuando yo tengo alguna cuestión o alguna duda, lo primero que hago me voy a la computadora y me voy en Google y obviamente pregunto la pregunta que yo necesite saber, como en este caso es cómo usar puntos o cómo acumular puntos en Victoria's Secret. Pero aquí yo les voy a compartir lo que yo sé y también les voy a compartir la página que yo veo para que ustedes entiendan cómo funciona la tarjeta de crédito de esa tienda y cómo se acumulan los puntos. También quería decirles que si ustedes llegaron a hacer la compra de estos sets que les compartí ayer, la talla viene muy grande. Yo había comprado una talla large y los fui a cambiar. No tuve ningún problema, solamente los cambié y me dieron una talla más chica. Entonces quería yo compartirles eso porque a veces no sabemos cómo vienen, pero regularmente este viene pues muy grande, ¿ok? La ropa de la pink viene un poquito grande. Entonces solamente quería pasarles ese dato y también como ya no había el otro que yo había escogido en la talla que yo quería, en la talla mediana, pues me dijeron que podía yo agarrar otro y agarré este negro y pues también me encantó. El otro era como gris con negro. Pero bueno, vamos a compartir la información que les tengo a continuación y esto es para contestarle a la amiga Marisol que me preguntó que ella apenas tiene su tarjeta de crédito y a ella le mandaron un cupón. No sé de cuánto dinero sería el cupón, pero yo ahora que fui a cambiar esto a la tienda, ella me preguntó que si podía usar ese cupón con los rewards que nosotros tenemos. Entonces yo tengo entendido que depende en la cajera si lo pueden usar. Lo que yo te recomiendo, amiga, es que lleves tu cupón de cualquier manera, hagas tu compra y si pasa, pues qué bueno. Y si no, pues lo guardas para la siguiente transacción. Pero yo le pregunté a la cajera ahora que fui a cambiar estas cosas y me dijo que a veces si pasa el cupón depende el sistema. Yo pienso que es de acuerdo a la compra que tú hagas, pero no pierdes nada con tratar en, pues llevarte el cupón y tratar de agregarlo y si no pasa, pues no hay problema. Bueno, ahora déjenme decirles, Victoria's Secret tiene tres tarjetas de crédito. La primera es la de Ángel, ok, la segunda es la de Ángel VIP y la tercera es la de Ángel Forever, ok. Ustedes cuando compran en Victoria's Secret, la primerita que nos dan cuando nosotros abrimos una cuenta es la de Ángel, que es la que yo también tengo. Los beneficios de esta tarjeta, aquí si ustedes se meten a esta página que es atención al cliente, victoriassecret.com, está en español. Ustedes lo pueden leer. Los puntos se acumulan de que ustedes cada que hagan una compra, por cada dólar les van a dar un punto. Entonces, cuando ustedes llegan a los 250 puntos, a ustedes les van a dar un cupón de 10 dólares y lo van a poder usar en la siguiente compra. Cuando ustedes tienen la tarjeta del VIP, pues obviamente van a tener más beneficios y en la Angel Forever, que es el máximo de la tarjeta, pues van a tener obviamente más beneficios. Pero estamos hablando ahorita de los beneficios de la tarjeta de Ángel, ok. Los puntos. Los puntos trabajan de esta manera. Cuando nosotros vamos y damos la tarjetita, esa color oro que tenemos para escanearla, se las damos a ellas para que nos den triple puntos. Pero nosotros tenemos solamente un día para los triple puntos. Incluso aquí dicen, miren la información, dice tarjeta de Ángel, día de puntuación triple. No es cada vez que ustedes vayan y compren y usen la tarjeta, no les va a dar los triples puntos. Ustedes son las que van a escoger el día que ustedes quieren. Incluso aquí dice, como titular de la tarjeta Ángel, tienes la ventaja de ganar el triple de puntos en las recompensas Ángel, el día o los días que elijas. Solo tienes que llamar. Aquí está dando un número. Ustedes pueden llamar. Yo ya he llamado porque ustedes ahí escogen el día de cuando ustedes quieren los triple puntos. El teléfono es 844-392-6435 para seleccionar los días que quieres ganar puntos triples. También dice, en los días de puntuación triple deben elegirse en un plazo de 90 días a partir de las compras. Si ustedes no lo eligen dentro de ese plazo de 90 días, ustedes no van a poder conseguir los puntos triples. Entonces, ustedes pueden usar su tarjeta. Vamos a decir, si yo compré estas compras ahora en diciembre, tengo hasta marzo para escoger el día en que me van a dar a mí los triple puntos. Pero obviamente yo voy a escoger el día en que yo gasté más. Por decir, si en esta compra yo me gasté 100 dólares, ya no van a ser 100 dólares, van a ser 300 dólares y así sucesivamente. Porque muchas de las personas piensan que es triple puntos todas las compras que ustedes hagan. No. Es solamente un día con la tarjeta de Ángel y si ustedes tienen la tarjeta de VIP, ellos les van a dar dos días triples para escoger los puntos. Y si tienen la de Ángel Forever, van a ser tres días de puntos que ustedes tienen que escoger. Ok. Déjenme ver aquí si están las... Aquí también es otra información. Esta es otra página para también que les explique en español cómo funciona la tarjeta de crédito de Victoria. Aquí ustedes pueden leer. Es mucho para leer, como para que yo se los lea, pero es bueno que ustedes siempre se informen cuando van a abrir una tarjeta de crédito, los beneficios que ustedes tienen. Y otra cosa también que les recomiendo es si ustedes hacen una compra en Victoria's Secret y quieren ahorrarse el dinero, siempre calculen lo que ustedes van a poder pagar. Por decir, en este caso, si quieren decir, bueno, yo puedo pagar 50 dólares para que ustedes no paguen el interés, porque el interés de Victoria's Secret es demasiado alto. Entonces, siempre cuando les llegue su statement o su bill, saben qué? Páguenlo y entonces se ahorran esos intereses y ustedes obviamente están tomando el beneficio de la tarjeta porque si ustedes lo pagan luego, luego no van a pagar interés. Pero si ustedes le pagan el pago mínimo, entonces pues no están haciendo ningún ahorro. ¿Me entienden? Porque están pagándole interés a la tienda. Entonces, esta página es financial, aquí se las enseño, financial.lib.com y también les da toda la información de cómo se usa la tarjeta de crédito y también es mucha información que ustedes pueden ver aquí. Estaba yo viendo a ver si aquí se podía ver los niveles de las tarjetas que tiene. Vamos aquí en la página de la Victoria's Secret, atención al cliente. Vamos a ver, aquí están las preguntas. Nada más que esta ya me mandó a la de inglés, pero no da más información. Pero ustedes siempre que tengan una pregunta, vayan a Google. Ustedes siempre pregunten y aquí siempre van a encontrar información. Y aparte de eso, pues siempre les digo, siempre sepan cómo trabaja una tarjeta de crédito de cualquier tienda para que ustedes no terminen pagando más dinero y pues traten de ahorrarse el dinero. ¿Qué otra cosa puedo decirles de Victoria's Secret? Pues nada más esto. Y de los bras, de ellos sí les dan triple puntos. Si ustedes compran un bra una vez a la semana, ahí sí califican los triple puntos. Entonces, eso sí son todo el año. ¿Qué otra pregunta? No sé si tengan alguna otra pregunta. Si quieren, mándenme un texto con las preguntas que tengan. Espero yo haber contestado la pregunta de mi amiga Marisol. Como te digo, amiga, ve a la tienda, compra lo que vas a comprar. Pero yo te recomendaría que compraras cuando en la tienda tienen algún porcentaje de descuento y entonces el cupón que te mandaron lo puedes aplicar ahí. Ahí sí no creo que te lo vayan a negar. Pero también puedes llevarte el cupón y hacer tu compra y tratar de utilizar el cupón que te mandaron por correo y el reward que también te dieron. Entonces, eso es todo, amigos. Espero no los haya aburrido con este tema. Y ojalá y la información que les acabo de dar les sirva de algo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.